Confirmado, los estudiantes de las encinas regresarán a la escuela este verano Si, así como lo oyen, Netflix por fin anunció la fecha Junto con 8 nuevas fotos de los próximos episodios Quédate a ver este video completito para que te enteres de todo La cuarta temporada de Elite dará la bienvenida a varios nuevos miembros del elenco Al colegio secundario de clase alta, Las Encinas Se han sumado a la trama los actores Andrés Belencoso, Manu Ríos, Carla Díaz, Martín Acaridi, Paul Grange y Diego Martín Sus personajes se cruzarán con Guzmán, Samuel, Ander, Omar, Rebeca y Cayetana La cuarta temporada llega el viernes 18 de junio El final de la tercera temporada concluyó con la salida de cuatro personajes favoritos de los fans Lou, interpretada por Dana Paola y Nadia, se mudaron a Nueva York para continuar su educación Carla heredó el negocio de vino de su familia y Valerio tomó las riendas del nuevo emprendimiento de Carla Polo, por supuesto, no tuvo tanta suerte y Lou lo mató accidentalmente En cuanto a los personajes que se quedaron en la temporada 4, Omar se unió a su novio Ander Además de Samuel, Guzmán y Rebeca como estudiante de Las Encinas Mientras, Cayetana se convirtió en la nueva consejera de la escuela Como se informó anteriormente, la serie ya ha sido reconocida para una quinta temporada por Netflix Como la actriz argentina Valentina Zenere y el actor brasileño Andrés Lamontia Y ahora tenemos una pregunta para ti ¿Vas a ver esta nueva entrega? Dejanos un comentario ahí abajo con tu opinión Deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal Por favor recuerda activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaremos subiendo próximamente Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Dicho esto, nos vemos en la próxima